Es palabra del Señor En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visites la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios